Harto gracias a Negrito Ochoa que nos envió estas imágenes sobre la experiencia vivida el domingo pasado en San Juan de la Maguana, donde se efectuó el Encuentro Nacional de Emaús 2024. Según nos cuenta Negrito, como yo sé que fue, un día de bendición para todos los hermanos de Emaús que tuvieron la oportunidad de participar de este maravilloso encuentro, renovando eso que vivimos en el retiro de Emaús. Estrechando los lazos como hermanos, la confraternidad y diciendo, gritando a viva voz que Jesucristo ha resucitado. Si te invitan, si te invitan a participar de un retiro de Emaús donde quiera que te encuentres, no lo dudes porque no te vas a arrepentir. Te lo aseguro. Gracias, Negrito, por transmitirnos esta experiencia hermosa vivida el domingo pasado por tantos hermanos y hermanas que se congregaron en San Juan de la Maguana para vivir la experiencia de un nuevo Encuentro Nacional de miles y miles y miles de hermanos de Emaús que ya somos en este país. Gritemos siempre a viva voz que Jesucristo vive, está resucitado entre nosotros, Señor. Sí, saludando a Esther Valga, que es miembro.